Me encanta el detalle de la leche de soja detrás del enchante. El autor de este libro. Ahora me decís si está bien para comprarlo o no. Pues está bastante bien el libro. No te preocupes, yo tampoco lo he leído. Ha sesado un negro. Muy buenas retrofrikis. Sexto podcast ya. Nos reunimos una vez más para pasar un ratito a gusto. Hoy me hice un personaje nuevo. Yo he intentado buscar una foto tuya, pero era imposible. ¿Qué me dices? Una foto tuya para ponerlo en el logotipo de lo que íbamos a hacer en el siguiente podcast. Pero si me tienes en Facebook, amigo mío. Ya, pero las fotos de Facebook son algo privadas. Yo buscaba algo más ahí con las manos en la masa, lo que tú te dedicas. Pero ha sido imposible. Incluso en el libro, ¿qué pasa? Que no hay foto. Sí, y además fue una cosa que tengo escrita. Hasta el pequeño dato biográfico de... ¡Hola, Javi Gutiérrez! Te voy a explicar un poco de mi vida. Y no he llegado a ponerlo. Ya lo vi, ya lo vi. Ya, ya, ya. Bueno, se acaba de presentar ahora mismo. Él es Javier Gutiérrez, autor del libro, que si nos seguís ya sabíais que íbamos a hacerle una entrevista hoy. Y aquí tenéis el libro. Y aquí, pues bueno, un poco de adornos, porque también hace referencia a algo del contenido de él. Un poquito. Cuando yo compré el libro, vi la portada, lo cual me llama bastante la atención, porque sois bastante seguidor de este estudio. Pero cuando lo abrí, me di una gran sorpresa. Ah, amigo. Porque la portada te estaba vendiendo quizás otra cosa. ¿Esperabas una cosa distinta? Sí, distinta. No más, sino distinta. Pensaba que iba a ser más enfocado a lo actual. Pero vi de que hay mucho contenido retro, que ya sabéis que es lo que a nosotros nos gusta. Y que, bueno, das un paso desde el principio... Un buen paseo por la historia de... Al final, ellos han paseado por toda la historia de los videojuegos. Es una tontería, pero llevan haciendo juegos desde principios de los 80. Así que tienen su trabajito. Claro, la portada es un poco también de marketing. Habiendo sacado Uncharted 4 este año y teniendo que estar visible en las librerías, es mucho más llamativo. La gente ha reconocido a un tío que al final, actualmente, lo reconoce por Uncharted y por las tofas. Y es una cosa que dicen, ah, mira, son estos chicos. Yo les quiero dar una sorpresa que cuando entren dentro tengan un montón de material sobre qué hacían estos chicos cuando eran dos adolescentes. Pues me encantó, me encantó esa... Bueno, nos acompaña Daniel, aquí en Físico. Por audio tenemos a Víctor en camino. Y por audio tenemos a Susa. Susa, buenos días. Hola, buenas. Con micrófono nuevo, a ver si notáis la diferencia, chicos. Sobre todo a los fans de su voz. Y también tenemos a Quique. Hola, Cera. Quique, ¿estás por ahí? Hola, sí. Buenas. Ahora se te ve la cara. Bueno, pues vamos a empezar el podcast con la entrevista a Javi Gutiérrez. Después hablaremos de la NES Mini, que yo creo que es la protagonista en estos momentos. Y también hablaremos de la... un poquito, ¿eh? No mucho. No nos extenderemos mucho porque ya tenemos un vídeo sobre ello. De la Barcelona Game World. Que es... Abrió evento este año aquí en Barcelona. Y también un poco de nuestra experiencia en la Retro Barcelona 2016. Y luego, Jaime, al final, que se reconectará un poquito más tarde, quiere hablar de su Neo Geo que se ha pillado. Supongo que nos pondrá la cámara hoy y nos la va a enseñar y nos la va a restregar por la cara. Sí, Neo Geo modificada. Javi. Cuéntame. Gracias por venir. Pues estoy contento. Tenía ganas de estar a tu lado. Bien aquí o en el otro sitio. Ya no sé si hablarás de ello. Porque yo era seguidor de un programa de radio que hacía. Bueno, un podcast era. Un podcast. Que se emitía también. Se emitía en... Bueno, varias cosas. Bueno, no. Estás refiriendo a Blade. Sí, es verdad. Porque este hombre está en todos los lados. Si te refieres a Blade, lo emitíamos en Badalona. Vale. Blade FM. Blade FM. Y después se reconvirtió en parte del personal. Los convertimos en Banda al Radio. Que actualmente también os podéis escuchar todos los viernes. Creo que José de la Fuente. Es el gran jefazo que los cuerva los viernes. Y ahora esta temporada me he unido a los señores de Gainover. Estoy también echando el rato con ellos. Yo no sé dónde saco el tiempo. La verdad. ¿Estás aquí? A mí me gusta la rachapa. Sí, es lo que pasa. Bueno, Javi. Cuéntanos un poco quién eres. Coméntanos un poco. Soy un malagueño que acabo aquí, no por accidente, en Barcelona. Pues estoy en... Estamos aquí en Barcelona, ¿no? Esto es público. Estamos en Barcelona. Sí, sí. Tú estás aquí. Y vine a hacer un... Terminé mi carrera y vine a hacer un máster de diseño de videojuegos. Gracias. Ya veis que venía dirigido a lo que venía. Y nada, las cosas... Pues el máster muy bien y me llevó a empezar otra vez. Como venía de un poco de periodismo, me llevó a Meteorológico donde pude. En temas de prensa, escrita aunque sea online y en radio, que es una cosa que siempre me ha encantado. Me ha encantado. Y esto, entre unas cosas y otros, empleos y salto está acabado que ahora mismo, bueno, pues estoy trabajando para estos señores de King. Que siempre, pero algunos dicen King. Hay gente, hay un sector que dice, esto me suena, te veo igual. Candy Crush. ¡Ah, hombre! Estos tipos, sí. Que tienen un bonito estudio aquí en... Sí. En Barcelona. Pues nada, pero yo ya lo tenía todo preparado. Esto es una competencia, ¿no? Sí, es competencia directa. Por eso te he visto con toda la maldad, ¿sabes? Sí, es rovio. No tenía la cita del Candy Crush, lo siento. Con mucho amor, ¿eh? Siempre. Y hasta hace poco, que bueno, pues que tenía la oportunidad de, gracias a Dolme, de publicar esta cosita que tenía ahí clavada la espinita dentro y dije, mira, ya tengo oportunidad para sacarlo publicado, un libro sobre un estudio que me encanta. La verdad. ¿Qué te llevó a hacer el libro? Y dijo, oye, pues estamos pensando, buscando hacer una línea de libros de videojuegos. ¿Tienes alguna idea? Y dije, Dautido, además, como casualmente este año se acaban un Charter 4, lo vi a oportunidad perfecta para decir ese momento exacto para que el que se quiera interesar por la historia de estos chicos, bueno, pues que le eche un vistazo. A nosotros nos encantan las anécdotas. Ahora entraré un poco en profundidad antes del libro. ¿Nos puedes comentar, adelantar alguna anécdota que hayas podido tener que se te ocurra con el libro? Bueno, es el primer libro de una, digamos, de un contenido respetable de texto que escribo y hasta que no te metes en un jaleo de esto no te das cuenta de cómo desaparecen tus noches. Y a veces tienes que ir entregando partes y tal y dices tú, bueno, yo quería dormir, pero se ve que estaba hecho porque quedan dos horas y es lo que hay. Pero no sé, ha sido un proceso que a mí me ha encantado. Pero concretamente no sé decirte nada, pero ha sido un proceso muy... Que en parte ya lo tenía ya parido, porque es mucho material, pero ha sido lo interesante de darle forma a una cosa tan grande y que mantenga una coherencia. Eso también es importante. Porque ya no son... Yo tengo retazos aislados de cosas a darles un hilo conductor que te lleve por la historia de esas dos chicos. Y en la anécdotas dentro infinitas. He cerrado con lo que he encontrado con esta gente. Por ejemplo, una muy interesante que son cosas que hasta que curiosas por internet no lo descubres. He sacado un juego para Megadrive, que es el Rings of Power. Es un juego de Megadrive que en su momento, pues, venía en la tienda entera. No les fue mal. O sea, Electronic Art acabaron muy contentos con ellos. Pero ahí, aparte de Andy, Gabby y Jason Rubin, que son los padres de Naughty Dog, trabajaban con un tal pande, que está en los créditos y es como programador. Y era un chico que es programador y colaboró con ellos a la hora de hacer este juego y después, con un poco de amistad, pero desapareció. Años después hicieron otro juego que es el Way of the Warriors, que es una especie de Mortal Kombat barato. Por decirlo de alguna manera, pero con mucha ilusión. Y era tan barato que, como no tenían actores para hacer los personajes, tiraron de colegas. Y uno de ellos es el señor este, el pande. Como desde el origen indio, no tuvieron otra cosa que con las mismas telas que tenían de la habitación, porque lo grababan en la residencia de uno de ellos. Con las mismas sábanas, les montaron un pañal y un gorro hindú y lo crearon como un personaje secreto del tipo indio que lanzaba rayos y tal. Y claro, el remate de todo esto es que si buscas ahora mismo a esta persona, que cuando lo busqué lo encontré en LinkedIn, es un científico reputado, con algunos premios en química, y cuando lo ves y lo encuentras, dices tú, aquí no tengo yo la referencia de tu participación en el juego de Naughty Dog. Las fotos de empañado son difíciles de encontrar. Espero que no les salga público por algún lado. O no seas culpable del... porque aparece una foto en el libro. Sí, sí, sí. Además, en el libro invito a que si lo conocéis o algo, que por favor que le preguntéis por su experiencia en el juego. Que seguro que se ríe un rato. Seguro. Como veis, el libro no solamente habla de Das of Fars o Unchapter, habla de todo el recorrido, ¿no? Sí. Iba a preguntarte ahora sobre Andy y Jason, que nos comentan un poquito quiénes son estos dos personajes, cómo empezaron. Al final son dos chicos normales, que vivían en una ciudad cerca de Washington, una de estas ciudades pequeñas que estaban pegadas al centro, y nada, se conocieron en el instituto, en una clase de estas que había ya de informática, y estamos hablando de que trabajaban con Apple II y... Sí, ordenadores bastante. Bueno, bastante básicos. Estamos hablando del principio del 82, 83 o por ahí. Y los chicos, lo chulo es que tenían que encontrarse. Porque uno, en el caso de Andy, era un manitas, realmente se vio mucho de programar y era muy curioso y estaba realmente creando, digamos que un código depurado, era bastante depurado y ordenado, mientras que Jason era un caos. Pero Jason tenía mano con los gráficos y le gustaba diseñar y tenía su habilidad. Así que en ese grupito de amigos de informática que se juntaron ahí al fondo de las clases, la magia ocurrió y estos dos decidieron que, oye, pues tenemos que echar estas típicas... Las historias de empresas de garaje, pues tuvieron que empezar a quedar en el soto de uno de ellos para empezar a hacer cositas. Así de simple. Me pregunto qué hubiéramos hecho nosotros en aquella época, porque parece que todo surgió ahí, en los garajes, y no sé si esto es algo muy americano o qué, pero... Sí, bueno, supongo que también es más... Allí tenías más oportunidades. Aquí poder llegar a comprarte un ordenador en aquella época era para cuatro exclusivos. Exactamente. Allí la tecnología siempre ha sido mucho más barata. De hecho, hace poco, mirando un ordenador para comprármelo, el mismo ordenador valía 800 dólares allí, 1400 euros aquí. Y no tenemos garaje de casa. Exacto. Yo creo que eso es importante también, porque si te pones a coger un alquiler, etcétera, ya no te lo planteas. Exacto. Pero es que, claro, retomamos mil historias, no quiero ahora decir ninguna marca ni nada más, pero es que siempre surge desde ahí. Son dos chavales con tiempo y la oportunidad de que, como no hay mucha gente en aquel momento que haga esto, cualquier pequeña editora que está viendo un poco de negocio en el tema de juegos, que dice, oye, pues esto se puede publicar, estos chicos me salen barato, me hacen lo que yo quiero, y pues oye, pues me interesa hacer negocio con ellos. No tengo mucho tampoco donde elegir. Además, no está el mundo tan conectado como está ahora y al final el producto es para venderlo allí en USA y ya está. Y yo creo que es lo que pasa de oportunidad, hay momento exacto y lo aprovecharon. Que siempre digo que ahora, con el tema indie, está ocurriendo de nuevo y se ha democratizado. O sea, cualquiera puede juntarse e incluso con conocimientos inferiores decir, oye, pues quiero intentar hacer algo con un motor y quiero experimentar y tal. El problema que se ha democratizado tanto que es muy difícil ahora asomar la cabeza que es lo que tenían ellos, que eran pocos, ahora asomar la cabeza y decir, eh, mi producto es más chulo que el de otros, es muy difícil de conseguir. ¿Cuánto te ha llevado? A ver, saber tu, crear tu libro. Porque, bueno, información, ya nos he contado antes de que has ido recortando durante mucho tiempo. Sí. Pero bueno, luego como tú bien explicabas, el alinear todo eso, desarrollarlo, luego te daré paso para una pregunta que te quiere hacer Susa respecto a esto. Vale. Pero bueno, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Yo creo que fueron, yo digo, sin contar la parte de que ya tenía información, en el momento que me pongo en contacto con la editorial y me pongo a hacerlo, unos tres meses. Siempre también en tiempo libre y buscando los huequecitos en los que puedo ponerme a hacerlo. No fueron tres meses a saco de trabajo. Pero luego también eso, y luego tiene varios procesos que son, por ejemplo, vale, lo tengo, vamos a introducir las imágenes, vamos a hacer una corrección, voy a mandar el texto a corregir, me corrijen cosas, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a modificar algo, y eso también es un proceso que a lo mejor se toma un mes más de trabajo. Claro. Quizá porque ya tenías mucho, claro, tienes que buscar toda la información al principio y ha sido un desarrollo mucho más largo, ¿no? Exactamente. Y hablando de imágenes, Susa, tienes una pregunta. Sí. Entiendo que has hecho el libro desde, pues un poco desde el lado de los fans, podríamos decir, por el interés que tienes acerca del libro. Sí. Va por ahí. Y no tienes ninguna relación con Naughty Dog, ni nada por el estilo. No tengo ninguna relación. Vale. Entonces, aquí la pregunta que va desde mi curiosidad y no va a Madas. ¿Cómo se consigue, digamos, permiso, por no decir otra palabra? Ahí va. ¿Cómo es? Naughty Dog, Uncharted... ¿Puedes repetirla de nuevo? Que se te ha cortado. Si no quieres, no contestes, ¿eh? No sé. Susa, se ha cortado... Se me ha muerto el vídeo, no sé si me estáis... No. Se te está entrecortando, pero vamos, la pregunta creo que más o menos la ha pillado. Bueno, Susa, te contesta. Que siempre es una pregunta que pique y dice, oye, pues ¿cómo tienes permiso para meter esa imagen? Correcto, sí. Al final pasa como con prensa. Es decir, tu material, siempre puedes tomar material, siempre que después referencias a donde has cogido el material original, que para eso está bibliografía y todo ese tipo de contenido. Y la misma editorial también se encarga de hacer este trabajo. O sea, que si tú pones, por ejemplo, lo que, bueno, tal como lo tienes aquí, lo que es el Naughty Dog, el logotipo, o sea, puedes ponerlo. Siempre que hay referencias que no hay ningún problema. La verdad que, igual que yo, también es publicidad y otra cosa sería si realmente, a lo mejor, se pueden poner un poco tontos y dentro, pues los pongo a lo mejor a parir o no soy siendo riguroso porque al final si lo pones a parir y dices, oye, la lia, estáis aquí, la lia, estáis aquí, es lo que hay. Pero si a lo mejor no soy riguroso, sí que se pueden poner que es que yo soy y decir, oye, pues no me gusta. Pero por eso, entre otras cosas, tienes que hacer cosas como que en el libro pone que es libro no oficial. Para ese tipo de confusiones, no decir, pues esto es que es de oficial de Notion, no, no lo es. Si una editorial se tiene que cubrir, puedes ir con ese tipo de detalles. Pero mientras que hagas referencia a lo contenido que estás haciendo, bibliográfico y todo, no hay ningún problema. estuve en una entrevista con unos chicos que son los que han sacado el Mega Drive Legends, es un librazo impresionante, con montones de imágenes y lo de siempre, mientras que no vayas pisando ni vayas haciendo nada y pongas que estos derechos pertenecen a tal, 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 no hay ningún problema. No hay ningún problema, por el final son cosas que están públicas y no le estás pisando a nadie. Otra cosa sería si, por ejemplo, claro, todo el material que hago referencia es material de Naughty 2, pero dentro, imagínate que hay un fanart de Crash. Pues entonces ya tengo que ir específicamente a ese fanart quién la ha hecho y entonces también poner a referencia a esa persona, pero al final, como todo confluye del mismo origen, pues no hay problema. ¿Puedo enseñar a una página en la cámara? Tú mismo. Me gustaría que comentaras qué nos vamos a encontrar aquí, porque quizá muchos que vean esta portada les pase como a mí, piensen que va a ser una cosa, pero luego al abrirlo se encuentran una grata sorpresa en este caso. Bueno, voy a... Da igual la página, no voy a exponer a nada. No voy a exponer. Mira, ahí tienes una cosa que hice que me gustó, porque casi acabado el libro no había fatal prólogo. No había prólogo y empecé a ver directamente con la historia de los chicos a saco. Y me dijeron, oye, pues estaría bien hacer una introducción, pero no sabemos qué meter. Y lo que me entretuve fue en realmente una apuesta de situación de en qué momento exacto estos chicos empezaron a hacer juego. porque no es el principio, es decir, ya tenemos todos los 70 hasta la explosión con toda la historia de Atari, Ete y compañía. Y justamente es que empieza en ese momento, en un momento en que la consola en sí en Estados Unidos se ha ido al garete. Se ha ido al garete por culpa de la sobreexplotación de Atari y toda esta historia que ocurrió. Y también por ahí a lo mejor derivó a que ellos pudieran irse hacia el PC y lanzar cosas y bueno, el PC el PC Master Race y hacia ordenadores a desarrollar porque la consola en aquel momento exacto hasta que Nintendo otra vez volvió a reflotar la historia, la consola estaba muerta. Aquello era una sobreexplotación y la gente estaba liquidando sus Ataris. Sí, sí, sí. No, no, claro. Es que además sobre todo era la mala calidad porque si sacas un huevo de juegos y medio pero son buenos todos dices, vale, mala calidad no estaban ¿cómo lo digo? No se referenciaba a los autores de esto de Atari pero quien había hecho el juego. A uno sí, es verdad que además eso no me pasaba. Pero bueno, eso durante muchos años la manía de que no... Como si fuera un secreto de bueno, chicos y además mira ahora los créditos eran dos chicos o eran tres personas haciendo un juego ¿cuál es su nombre? Sí, sí, no, no pero era para que no se lo robaran entre compañías sí, sí, sí Sí, yo recuerdo que no sé qué juego era que el tío que lo hizo se puso o sea, lo hizo como easter egg El adventure no recuerdo el nombre pero el easter egg era eso el adventure tienes que conseguir un pixel que tienes que coger llevarte en otra sala se abría una puerta y lo que había en esa habitación secreta era el nombre del creador del juego El juego hecho por no me acuerdo cómo se llamaba sí, sí, sí era muy triste sí, sí, muy triste bueno y en ¿cómo se llama? Bueno, hasta Mega Drive y Super Nintendo usaban pseudónimos muchas veces la inmensísima mayoría de veces veía saca 98 vale o sea, eso y claro y era porque claro, si no ahí fue por ejemplo también un poco el origen de Activision también va por ahí Activision también son son ex-Satellis que decidieron oye, queremos hacer nuestro juego y creo que que nos veamos representados en ellos un poco coméntanos un poco con la dedicatoria bueno a mis padres no siempre me entienden pero siempre me apoyan ¿quién me dice que esto no lo entiende un poco? ya ves pero al final es un poco eso he tenido la suerte de que bueno, por un lado mi padre mi padre es el culpable de todo esto aparte de genéticamente el problema es que yo nací y ya él tenía ahí un MSX debajo del brazo me lo dejó allí uy Jaime no estás aquí Jaime está aquí está en el grupo y ese fue el culpable de todo y mi madre era la que iba detrás diciendo de dejar de comprarle cacharritos al niño que los cacharritos técnicamente eran para él bueno estas cosas que hacemos sí pero con los años claro de jijijaja que broma a decir no es que yo me quiero dedicar a a esto ya las cosas se pueden más serios pero tiño tú no ibas a hacer ingeniería no ibas a a meterte a iba iba para para ingeniería industrial y no me no me sentí muy convencido pero que dices ahí está el futuro en la construcción luego dicen vaya salto di escape ahí de las garras y al final ese es un poco que a pesar de que he estado dando estos saltos raros he abandonado empresas que que me dijeron tú estás loco porque estás haciendo esto se lo expliqué y digo bueno tú sabrás lo que estás haciendo y aunque no estuvieran de acuerdo siempre me apoyaron y eso es una cosa que que a veces cuesta cuesta trabajo además sobre la expresión de mí he decidido tomar esta dirección y no estar de acuerdo y decir sé lo que me estás contando no sé qué va a pasar pero bueno tú tira para adelante lo importante es que tienes para adelante para todos los que nos estén viendo en Twitch que me parece que es casi ninguno recordad que podéis escribir y hacer preguntas o lo que sé estamos entrevistando a Javier Gutiérrez autor del libro que aquí esto de una aventura hacia el éxito yo sí creo que hace referencia a lo que vamos a encontrar dentro porque es la aventura de Andy y eso para hasta llegar a a crear Naughty Dog sí nos quieres comentar alguna cosita más de lo que podemos encontrar en tu libro por ejemplo el nombre no tuvieron la urgencia de ponerlo hasta que se metieron a trabajar con Electronic Arts una Electronic Arts que estaba también en pañales recién nacida porque antes se llamaban eran Jam Software empezaron como ellos Jam Software ellos dos era que Jam aparte del significado que tiene era Jason Andy Magic Jason Andy Magic y pero cuando ya eso no lo pudieron registrar cuando entraron con Electronic Arts tuvieron que inventarse otro nombre y no me acuerdo cuál era el origen pero al final al final fue un brainstorming y decidieron quedarse con Naughty Dog cosa que siempre me acuerdo del easter egg que tienen con el el juego que he dicho el Rings of Power el único que sacaron para para Mega Drive que tiene una intro del logo del logo de Naughty Dog en el que sale un juego de rol pero la intro era un un rollo paradisíaco con palmeras y una chica con la camiseta así con parece medio rota como de Naughty Dog y sale allí y tal la cosa que había un cheto un truco que si no acuerdo cuál era lo tengo puesto en el libro tenías que pulsar o sea dejar apretados unos botones con el segundo mando cuando encendías la consola y yo era pequeño cuando es que además recuerdo cuando lo vi que no sé dónde lo vi y que decían pero bueno no es para menores y menores el qué pero a ver lo probé y fue ¡oh! ¡hostia! salía la misma chica la misma intro pero salía chica sin camiseta esto era Jason Andy en su esplendor a principios de los 90 bueno vendieron mucho ¿no? agotaron agotaron la tirada de Rings of Power pero EA no les publicó más no les hizo no les hizo la otra tirada no se fichaban de ellos no, no era por eso era por una cosa mucho más absurda era uno de los primeros juegos que tenía memoria para poder salvar la partida porque un juego de rol era un poco extenso era largo y había que guardar y justo tuvieron la mala suerte que fue el mismo año navidades que sacaron el primer Madden entonces el Madden como que vendió el triple de lo que vendieron ellos se agotó y fue el inicio de la furia del EA Sports ¿qué pasa? que cuando tuvieron que presupuestar de decir tenemos que volver a sacar más juegos tenemos que imprimir más juegos chicos está bien que lo habéis vendido pero es muy caro es muy caro el vuestro y el Madden es súper barato de hacer así que lo que íbamos a gastarnos es hacer una segunda tirada de la vuestra hago ocho tiradas del Madden así que Madden para adelante y se quedaron así pues se quedaron bastante mal estuve ahí a punto de dejar de hacer juegos habiendo vendido o sea chicos de verdad se reunieron con ellos y les dijeron chicos habéis vendido todo no vamos a publicaros muy bien fantástico sí 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 prioridades estas cosas que pasan la culpa de John Madden Susa ¿Tenéis alguna preguntita? ¿o sigo? sigue sigue Javi ¿qué nuevo proyecto tienes en mente? uff buena pregunta me lo tengo que pensar no me lo tengo que pensar porque ahora mismo la empresa en la que estoy que ya os he dicho estoy haciendo algunas cositas de las que no puedo comentar nada por eso no te pregunto de ahí pero sí que tengo alguna cosa pero todavía es muy muy verde muy verde venga va no no es que soy muy de soy muy supersticioso para esas cosas soy muy gafe y prefiero que tenga un poquito más de forma para decir venga lo lanzo ¿y qué forma tiene? un poco informe empieza a salir patitas empieza a salir patitas no tiene cara todavía pero ya empieza a andar pero vamos a hacer donde vaya seréis los primeros en saberlo ya te diré yo algo sabemos los primeros sí apunta yo tenía es que bueno las habéis ido medio respondiendo todo el rato o sea por un lado era vas a que ya me está diciendo que no puedes decir nada pero tienes pensado a lo mejor hacer monográficos o sea de decir bueno has hecho un pseudo monográfico de Naughty Dog con una buena introducción de la industria has pensado a lo mejor es lo mismo la cosa es que tengo pero eso no está eso sí que está súper verde súper verde súper verde algo que es más narración es decir estamos hablando de de texto de ficción pero eso todavía le queda un recorrido por delante y si fuera a publicar algo yo creo que tiraría por ahí lo que pasa es que eso es algo que ya tenía pensado antes incluso de haber escrito este pero una vez escrito este ha sido como pues igual me sacó algo más más temático pero había una temática que este me gustaría hacerlo pero no lo tengo muy tampoco con mucha forma como decía pero la temática sí que la tengo muy clara que era un libro que tratase sobre otro de historia pero que trate el paralelismo de los videojuegos con el cine como medio desde el punto de vista de que siempre que hablo del tema este Víctor siempre que hablo del tema este me dicen ah bueno pero como que las películas de videojuegos o el cine en videojuegos realmente hablo como medio hablo de como el cine empezó como un medio de barraca de feria simplemente de entretenimiento y los videojuegos le pasa un poco lo mismo lo que pasa es que los videojuegos pues tienen cuarenta y pico años de vida como industria como tal y ahora pues imagínate si te pones al cine cuando te llevaba cuarenta años estamos un poco en un estado parecido que todavía intenta entretener pero ya también hay cosas que dicen está generando su propio su propio lenguaje el renado de otras cosas que ha tenido como absorber igual que el cine vivió al principio mucho del teatro pero se ve esos paralelismos se ven como que realmente que es un es un medio firme que va hacia alguna parte que no es un entretenimiento ni un jueguito ni una cosa que también otra que te quería preguntar era el tema de los proyectos transmedia sí o sea que realmente o soy yo o casi nadie entiende lo que es un proyecto transmedia o sea realmente nadie realmente hace un proyecto transmedia o sea ves gente que dice sí sí pero que al final uno es el pegote gordo este es si esto es un videojuego hay un libro una película una serie no sé qué o cuánto y todo fluye alrededor pero no es como que este pilar es tan importante como el otro pilar exacto pues realmente lo que tú dices no o sea el lo que es la parte troncal es a lo mejor una serie de animación y el videojuego es anecdótico o no tiene nada que ver o incluso contradice hace poco han hecho el experimento por ejemplo con el quantum break también he intentado hacer el quantum break de xbox es también es un videojuego pero tiene partes narrativas grabadas como una serie con actores y todo y están integradas dentro del juego pero a veces también como un poco con calzadores como decir llevo este cacho de juego hecho y ya me tengo que tragar un capítulo y es como me cortas el rollo a lo mejor esto me gustaría tenerlo aparte que fuera completamente se autoalimentara y tú lo pudieras ver cuando quisieras sin tener que estar no es que esto va exactamente aquí ahora y en este instante claro si no porque además en un videojuego si cortas lo que es el tema jugabilidad o sea mira lo que han hecho con el final 15 por ejemplo de sacar la película de King's Lave de sacar unos pequeños cortos en internet también para presentar en animación clásica anime todos los personajes y al final no han sido tontos porque el juego se estaba llevando un poquito de puya de que la gente que lo probaba decía es que son cuatro tíos iguales esto parece un grupo de J-Pop que se ha ido a luchar a mitad del bosque pero claro de pronto ves la película ves los cortos y ahora voy a afrontar el juego de otra manera ahora realmente a los chicos estos que van a empezar el juego los conozco y sé un poquito más de ellos y me lo han presentado por otro sitio y claro todo lo que decíamos que tiene que funcionar por separado yo puedo jugar el juego solo lo tengo que entender pero he agradecido que mira pues me has contado un poco de en la película me has contado cómo funciona el mundo este los corto un poquito del pasado de cada uno de los personajes pues oye pues ahora lo afronta de una manera ahora tengo ganas de jugarlo claro claro hasta hace un año yo decía puf que tostón sé que voy a caer porque voy a caer y a lo mejor ya me pasará como la última vez con el 13 pero voy a caer vamos a ver que sale y ahora realmente digo no estoy del todo convencido pero tengo ganas de jugarlo realmente tengo ganas de que llegue el día y probarlo sí claro lo que pasa que lo peligroso con esto es que pase al menos a mí como me pasó con el con el Gears of War que es que juegas al juego ¿no? y por ejemplo el primero fue como un poco ¿y quién soy yo? ¿y quiénes son estos? y o sea ¿quiénes son los míos? ¿quiénes son esos? ¿dónde estoy? y el fin del juego y tú vale pues muy bien ¿me he matado a estos? sí ¿los han notado todos? sí lo único que me quedaba claro es de si esos son malos porque matan a los míos pero y son especialmente más feos que nosotros así que lo vamos a matar si es por eso es más se dio la anécdota de que yo con el juego hasta la segunda parte casi por el final yo iba un poco con los otros que era de los estamos exterminando pero ¿por qué? sí es que nos matan ya porque los estamos masacrando pero realmente en ese momento más o menos por el final del juego te dan un poco así a entrever y dices ya pero no fue hasta que me leí los libros que te he explicado un poco del pasado claro te cambió toda la percepción y que realmente yo creo que no introducen en condiciones hasta el 3 realmente no tiene peso dentro del juego y es que lo peor de todo es que del 2 al 3 si tú simplemente juegas a los juegos del 2 al 3 dices ¿qué ha pasado? ¿sabes qué ha pasado? y hay un vídeo hay un vídeo que te dice un poco así de si ha pasado esto ¿sabes? y es como claro te miras y es que tienes un libro entero que solo es eso tienes un libro entero que solo es eso ahí estamos en los temas de que es sustracción tampoco puedes hacer eso tampoco puedes la experiencia tiene que ser completa y luego en ese caso que sea empleo o que sean individuales es difícil claro por eso yo pienso una cosa a mí el tema transmedia no me convence mucho porque o lo tienes muy bien planificado desde el principio como son pocos los casos o se te quedan cosas en tierra de nadie yo considero a lo mejor mi manera de pensar es más simple pero yo considero venga va un producto ya sea película lo que sea y luego aparte un complemento que te puede ayudar a tener otra perspectiva pero es que si no lo habéis dicho quantum break o cosas así se te quedan cosas un poco así en tierra de nadie mira lo orgánico que le salió al andrés con the witcher que le había retirado al personaje digo yo ya me he escrito mis libros yo lo dejo aquí hasta que se deprovia digo es que nos encanta el personaje te importa si hacemos unos juegos con él y narrativamente no sé si es un cable y lo metemos dentro de la historia no pierdo nada seguro que estos chicos no hacen jueguecitos vamos a dejarles que vaya tela Javi yo tengo una curiosidad igual que aquí nosotros tenemos nuestra Freaky Room por cierto se incorpora a Víctor que tiene un percance y ya lo tenemos aquí ¿cómo es tu entorno de trabajo? nosotros tenemos aquí nuestro rinconcillo de Freaky Room ¿cómo es tu entorno de trabajo? me refiero el libro lógicamente el casero tengo la suerte veo que empiezo compartido con más amigos y tengo la suerte de que tengo una habitación extra es decir tengo dos habitaciones dentro de ese piso así que cuando hace algunos años cuando me independicé un poco del trabajo e intenté tirar por lo indie lo primero que tuve que hacer es sacar todos los videojuegos de mi zona de trabajo bueno vale ya entiendo no sabes por donde iba a decir no, no pero sí realmente me creé la Freaky Room me creé una habitación donde tenía mi sofá mi tele el ordenador con las consolas todo enchufado a otro nivel de lo que tienes tú aquí montado bueno lo ocupo que he visto la foto de tu Freaky bueno ya no está tu rincón sí el rincón Freaky está allí vale vale y lo centré todo ahí porque lo que quería es tener una habitación donde tengo mi mesa el ordenador de trabajar la oficina la oficina la oficina porque si no lo que pasaba era y me pasaba mucho al principio era el no es que voy a investigar un poco esto es proceso de investigación acabas jugando ocho horas a algo y decías bueno ya pues me voy a dormir y a veces era no puedes evitarlo yo soy muy desordenado para eso y tienes la tentación de decir no cinco minutitos me tengo que despejar porque llevo una hora haciendo lo que sea cinco minutos de descanso y vuelvo mentira como coger inspiración falsísimo yo a veces cuando a lo mejor quería hacer algo de investigación para pedir ideas y tal yo realmente me ponía un puñetero temporizador en la tele que además que se me apagaba sola o sea era de a los diez minutos se apaga ah que bueno si 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 porque ya era de vale se ha apagado no lo podemos dar y entonces me ponía porque no no es que no me daba cuenta o sea mis cinco minutos eran cincuenta a los que somos aficionados lo sabemos esto de los videojuegos lo que tienes que a veces el tiempo se estira de otras maneras y luego te da pereza a mi últimamente me sorprendo a mi mismo porque me da a lo mejor pereza verme una película de dos horas me da pereza es decir prefiero verme una serie o algo más reducido porque tengo que hacer muchas cosas y el problema dice que si me pongo una peli me voy a cerrar dos horas y se me va a consumir y luego me pongo un juego y no me doy cuenta y sobre todo al principio me doy cuenta y digo ocho horas de juego y he dicho que ha pasado no recuerdo no se como meter en el espacio esas ocho horas porque no se como las he consumido luego dicen que es una frase por la que yo me mido mucho que dice que cualquier maestría son diez mil horas de experiencia y dice cuantas maestrías podría tener yo ahora podría tocar la guitarra con los pies seguramente pero en cambio tengo pues yo que se logros tienes logros tengo logros salen veinte idiomas si si así y cuando te surgen las ideas donde surgen más donde coges la inspiración jugando ya estás diciendo de que procuras que no que no sea jugando no es decir el trabajo jugando no no se no se consigue pero la inspiración puede venir de cualquier parte ¿no? y de hecho viene de cualquier parte lo importante no es no es donde me viene lo importante es llevar siempre una libreta encima una libreta un sitio un espacio donde poder ostras va a venir esto tal pues lo apuntas y lo escupes y lo sueltas ahí y a veces pues vas recopilando lo importante también es no dejarlo ahí muerto sino de vez en cuando recoger y decir ostras pues esto idea que tuve aquí lo enlazo con una que tengo tres páginas más para allá y a lo mejor ostras pues pero usas retro libreta utilizo retro libreta libreta mental soy muy aficionado al Evernote pero también tengo retro libreta con todas las cosas ahí apuntadas bueno el hecho sigo pensando que lo que nos pasa nos vamos haciendo mayores pero el hecho de poder escribirlo físicamente en mi cabeza se queda de otra manera que si lo si si como pasan apuntes como fueron tus inicios como creador de videojuegos madre mía lo que puedas contar lo que puedas contar porque esto yo creo que es algo que nos interesa mucho como es el inicio de cuando entras en el mundo profesional lógicamente en el mundo profesional lo que hablamos un poco ante la ventaja que tiene ahora que es muy fácil por lo menos empezar a hacer algo yo vengo yo venía a hacer estudié lo que decía comentaba que había empezado un máster y mi foco era diseño videojuegos diseño como tal diseño game design pero se me daba muy bien el arte así que se me daba bien por lo menos era aficionado pero realmente la gente me decía pues ponemos unos dibujitos unas cosas es un artista con el pixel art pero de lujo de pixel art sí y bueno y también de 3D también toco un poquito pero el pixel art es una cosa que el gusañito me... tenemos que hablar interesa también es mío lo he visto antes ¿qué iba diciendo? nos acojonó le he pegado una mirada aquí el arte hablamos del arte que es muy fácil introducirse pero después lo que pasa es que hay mucha competencia y cuando empecé a hacer cositas que además fue uno de estos saltos que decía antes de mis padres ¿de qué estás haciendo? dejé una empresa muy gorda tú sabes algo de esto algo algo sabes y era como ¿y qué vas a hacer? ¿por qué dejas la empresa esta que tienes un sueldo al mes? ¿que te están pagando bien? ¿que te pagas todo? no porque voy a hacer juegos de manera independiente y dices tú estás la candela preferiría que te drogaras y como por lo menos estarías quitecito de un rincón tiritando pero estarías siendo un rincón ahí pues manteniéndote por ti mismo pero eso fue un paso que yo creo que hay que dar y sobre todo ya no no era con el objetivo de mucha gente no voy a hacer juegos porque es el momento y voy a hacer millonario necesito experiencia física necesito ponerme a hacer cosas por mí mismo para ver realmente el ámbito de lo que hace falta para hacer un juego entonces me puse a hacer prototipos nunca llegué a lanzar un juego de por sí pero hice unos cuantos prototipos ya se movían tenían patitas funcionaban y de ahí lo que hay que hacer y sobre todo lo que recomiendo un montón es relacionarte con tu entorno si sois de un pueblecico lo tenéis más jodido porque hace falta tener gente que también se dedica a esto pero los que vivís os recomiendo carecidamente que si os podéis ir a vivir en una ciudad un poquito grande hay eventos hay continuamente game jam gente que se reúne gente que se junta para compartir estas cosas que han hecho aparte de internet pero físicamente es otra historia porque conoce gente este otro dice oye pues conozco este tal que está haciendo no sé qué historia vente este fin de semana a comerte este arroz que vamos a hablar de no sé qué historia y al final vas uniendo puntos conoces gente y es lo importante para crecer es súper importante tanto lo que te no te puedes quedar en tu casa encerrado haciendo tus cosas porque además pierdes perspectiva porque nadie te dice oye lo que estás haciendo es un truño o deberías de por qué no por qué no mejoras de esta manera por qué no reglas tal cosa y sobre todo perder el miedo a no es que no se lo quiero enseñar a nadie porque me lo van a robar acabas de empezar no te crees que estás inventando estás haciendo la rueda enseña eso a todo el mundo porque quien sea te va a decir oye pues mete tal elemento esto no me gusta tal feedback es súper importante creo que es un consejo muy buen consejo si no sobre todo también con el tema faraónico porque yo he hecho mis cosicas y cuando te das cuenta que a lo mejor alguien te dice pero tú te has dado cuenta de dónde te estás metiendo o sea lo que estás intentando hacer o sea lo que estás intentando marcar y dices coño es verdad o sea no te das cuenta a lo mejor estás intentando hacer un matriz 4 o sea y dices igual hay que bajar la escala y esto me ha pasado la escala no es que te das cuenta de cuánto tardarías realmente en hacer esto tú solo y dices vamos a hacer una alcalde sí 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 no 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 pero a mí por ejemplo lo que me ocurrió es que imagínate una de las cosas que intenté hacer que uno de los proyectos lo dividí en 5 juegos y aún era individualmente cada uno de ellos era aún chumbo de hacer para los que éramos y éramos varios y está este brande de 5 juegos que lo dividí o sea un juego en 5 sí sí no te das cuenta y esos tienes ahí guardaditos no a mí me pasa igual lo sabe por cierto pero me pasa igual que tengo varias ideas en la cabeza con su narrativa y su cosita que dices tú tienes que ser consciente de esto no lo puedo hacer y además para hacerlo necesito tener otras habilidades que todavía no tengo y soy consciente de que no las tengo pero algún día si puedo eso lo tengo que lo tengo guardaditos ¿cómo se ve una empresa de videojuegos desde dentro? porque claro debe ser muy diferente a cuando estás fuera ¿no? claro ya si decimos eso saltamos de lo indie a meter de una empresa gorda en medio también estuvo tú lo viste Extra Life ¿conocés Extra Life? sí ¿lo conocéis? es un proyecto de la intentamos hacer un juego pero con toda la documentación en video de lo que se estaba haciendo un poco por encima porque tampoco queríamos queríamos que fuera para todo el público no queríamos que fuera un tutorial es decir vale así se programa el juego así se diseña paso a paso se anima tal y cual sino que era la idea de esto hace falta para hacer un juego y tienes que contactar con esta gente un poco lo que estaba hablando y y al final esto fue una experiencia con un poquito más de gente pero cuando ya te metes en una en una gordaca te das cuenta también de lo complejo que es de que funcionan las cosas porque a lo mejor en un proyecto ya no somos 5 chavales sino que somos 50 y todo tiene que estar milimétricamente organizado para que aquello tengas una dirección un mapa un dibujo en el que dices estoy yendo por aquí tengo que llegar aquí exactamente aunque después del camino vayas a dar vueltas y al final este objetivo al final se convierte en un mundo completamente distinto pero tener muy claro de que todo el mundo sabe lo que está haciendo el resto de la gente muy planificado y sabes que si tú no estás haciendo tu cosa estás completamente fastidiando a ese que está allí y te dices mira y te dices tú termina yo recuerdo mirándome como se hizo de algunos juegos yo recuerdo que era creo que era el de Halo 3 en el que ya no era solo eso sino que además había como la pugna de a lo mejor lo que quería el equipo de programación y lo que quería el equipo de artistas entonces claro veías que había un pavo que siempre estaba en medio que también era que los coordinaba los dos que es muy necesario y decía de que si no había habido un día en el que no se habían peleado entre ellos un par o tres de veces y había habido malos rollos no había sido productivo ya porque claro y era demasiado lo que decía decía los artistas quieren Matrix 14 sabes en gráficos interactividad y todo y los programadores quieren un cubo un cubo y que no se mueva completamente y los de Matrix después vienen los del presupuesto y dicen ¿cuánto tienes pensado hacerme Matrix? porque tienes dos semanas y te estoy dando dos semanas y mucho Javi desde la perspectiva de alguien que ya está dentro del mundillo profesionalmente considerar a los videojuegos ya que están en igualdad con el cine la literatura fíjate justo estamos hablando antes del tema estoy convencido de que son un medio igual que es la literatura el cine el teatro la música es un medio más lo que pasa es que le falta todavía más forma pero ya tiene muchos elementos que otros medios no tiene así que ya lo puedes especificar aunque haya experimentos como tú decías de cine interactivo al final el corazón de los videojuegos es que son interactivos y otros medios pues no lo son otros medios solo tú eres un receptor el emisor te lo viste tú ya te montas tu película en tu cabeza y también lo valoras o le das su significado y ya está y te lo guardas para ti o lo compartas con quien tú quieras pero los videojuegos te permiten meterte un poco en medio y jugar a esto uno que me sorprendió mucho hace poco fue no sé si veis un indie que se llama Virginia es un indie que es completamente narrativo son de estos experimentales como antirester y todo esto sí lo llaman walk simulator pero me parece muy interesante porque lo que quieren es contarte una historia pero tú no estás un director de cine controla tus planos tú quieres que veas esto ahora se ve un contraplano ahora veo el objeto ahora veo este detalle y tiene un control perfecto de qué quiero contarte en cambio los buenos walk simulator los buenos no te dirigen te meten en un entorno y te dejan y te dejan que tú pues saca lo que quieras y lo bueno que tiene este que se llama Virginia que es de una gente del FBI en Virginia que investiga el caso de la desaparición de un niño es que realmente es que no haces nada realmente tú estás de espectador y vas viendo cómo se desarrolla la historia y cada escenario tiene un punto de inicio y un punto de final pero el tiempo también está pasando al mismo tiempo así que si juegas dos personas distintas uno se puede haber fijado en una conversación que estaban tirando dos personas en una esquina y haberla escuchado o no haberla escuchado o estás en el coche con tu compañera de equipo del FBI y en algún momento puedes ojear unos documentos o no los puedes ojear y al final cuando termina la historia que además la historia es bastante críptica cuando acaba porque ocurren algunas cosas raras da el hecho de que el internet de pronto se junta a todo el mundo para decir ¿qué ha pasado? yo he vivido esto ¿y tú qué has vivido? pues ya me ha aportado algo este juego no venía a decirme que quiero romper un récord o quiero hacer puntos o quiero matar tantos tantos o quiero hacer lo que sea este juego pretendía de tengo aquí una sala de juego en la que va a ocurrir una aventura tú eres el director tú mírala como quieras y es interesante pues el tipo de experimentos es donde yo creo que debería ir y como siempre digo no es que el camino sea ese es que los arcades como tal como un palma es completamente válido también porque te cubre otra necesidad distinta pero también es un videojuego además lo que me gusta es eso de que realmente un videojuego es un media y tienes que entender cómo funciona o sea que tiene además tiene características concretas que no tiene ninguno de los otros y que a la vez bebe de los otros o sea porque no deja de ser tener una parte pues cinemática dependiendo de lo mejor del juego no deja de tener una parte más de lectura como juega más efe que tienes ahí una enciclopedia para leerte de todos los lores pero lo que yo muchas veces veo es que sobre todo las empresas que hacen juegos y productos al estilo McDonald's que ves que no captan ni entienden la esencia de lo que es un videojuego y un videojuego o sea o cumples los requisitos o el juego va a ser como videojuego una mierda aunque a lo mejor técnicamente sea bueno o aunque potencialmente podría haber sido bueno o sea por ejemplo lo que ocurre siempre con los videojuegos y las películas si tú tres años cuatro años después no te acuerdas del juego algo malo has hecho ahí o si te acuerdas por todo lo malo pero dices estos que son productos que son un poco anodinos que dices tú vale pues este producto técnicamente está todo correcto aquí una historia un personaje mató a estos tíos voy al siguiente nivel y al final hay un final que guay y si dentro de tres años dices bueno fue no más ahí algo feo el director de los blancos estuve en una conferencia que nos dio una charla sobre pues como crean los juegos y nos dio una charla de como crearon el primero y para que veas hasta el punto que es un producto que lo que decía es cada primero nos reunimos hacemos el guion lo dividimos en cachitos y hay literalmente un mini estudio haciendo cada uno de los capítulos por separado y después todos los estudios se juntan lo juntamos todo y ya tenemos el juego entero no es que todo esté haciendo el juego de la vez realmente este capítulo es de esta gente y lo está haciendo por su cuenta este capítulo tal con un supervisor pero cada estudio tiene sus artistas su game design diferente su programador es diferente y cada uno está haciendo un... claro después lo juntas haces el Frankenstein y ahí empiezan a haber los problemas porque claro por mucho que lo intentes está preconcebido la historia para que se pueda ir a ganar pero claro es que y al final su juego fue popular porque la historia al final a la gente le gustó sí a mí lo que no me gustó era como estaba hecho la historia me gustó y me pareció mucho más profunda que incluso otros Call of Duty pero como juego en sí no me gustó nada y aparte de los bugs que había un huevo pero no no sé yo te digo es que mira sin ir más lejos yo lo que veo es de que hay cosas que se han intentado tirar por la espectacularidad pero barata que para mí una espectacularidad barata es un quick timer o sea es algo que es súper de la hostia que puedes hacer lo que te dé la gana mientras tira y a mí eso me jode porque realmente yo lo que estoy pendiente es qué botón qué botón qué botón qué botón no estoy mirando lo que está ocurriendo estoy esperando a ver que me aparezca qué botón tengo que pulsar lo pulso y sigo mirando qué botón qué botón qué botón no me estoy intentando de nada pueden estar pasando mil cosas que no las estoy mirando porque si las miro aparece el botón y guala 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 he muerto porque ah vale hostia el botón entonces no pero hay juegos antiguamente que podías hacer eso que se está viendo ahí guau festival pero lo estabas jugando tú eso me pasó en el Tomb Raider en uno de los últimos tenías que estar subiendo por un sitio como una especie de desfiladero no sé qué una dicesera iban cayendo cosas y era todo quick timer y dices esto yo lo he hecho en Tomb Raiders anteriores yo ahí es donde ocurre que intentan meter de otros medios la narrativa cinematográfica pero claro todo el juego de planos tú no puedes controlar eso con un control normal porque el personaje al cambiar cambiar el eje de la cámara cada dos segundos te volverías loco ¿qué hacemos? pero quiero la espectacularidad de las cámaras pero lo podés hacer como en el tema de MyCryde claro puedes hacerlo bien exactamente pues hay gente que dice pero claro quiero exactamente todos los planos construidos como si fuera una película pero ¿cómo hago que el tío no se aburra? pues bueno meto unos botones en medio y ahí viene el cáncer ¿qué opinas sobre la industria en comparación con los 80 y los 90 al actual? las oportunidades son infinitas es decir han crecido de tal manera de que de que se pueden hacer cosas muy grandes con unos presupuestos que antes nos trataban de a los de los juegicos y ahora realmente vienen los de los videojuegos y dicen no es que nuestros presupuestos son más grandes que los de las pelis y tenemos la pasta de hecho se mueve muchísimo más pero el problema es que claro tampoco se quieren mojar mucho porque me he gastado ciento y pico millones esto se tiene que vender y las compañías más gordas que dependen ahora mismo los grandes blockbusters de navidades pues al final son juegos que ya hemos visto con cuatro cambios y cuatro me voy a meter tengo que meter una mecánica nueva para justificar el juego pero tampoco lo que le pasa por ejemplo el Watch Dogs 2 no lo he probado pero el 1 es lo que le pasaba al final era un GTA más y además muy genérico muy genérico el Saint Row es mejor pero he metido lo de los hackers y puedo cambiar el semáforo de color y me importa tres pepinas el juego de por sí era soso como el solo pero tú tienes metido las puertas el presupuesto hay el problema es que no se quieren mojar porque si se mojan y la lían que es una cosa que siempre respeto de Sega Sega ¿de qué Sega? ¿de qué Sega? Sega en los últimos años digo de juegos como por ejemplo Binari Domain ¿qué? Binari Domain ¡pam! me la has quitado de la boca ese sí pero son son juegos que están diciendo vamos a hacer las cosas distintas pero encima le estamos dando en la boca sin ventas encima no han conseguido rentabilizar juegos que eran un poquito distintos y por lo menos se estaban mojando bueno era Publisher el que no lo hacía a ellos bueno pero bueno pues están diciendo oye queremos invertir en esto a ver el Bankish hasta el Bankish era el que era todo super acelerado y tal sí bueno no el Bankish con la armadura exacto sí pues el Bankish a ver si estaba estaba de puta madre el juego pero tío ¿cuánto duraba? duraba creo que eran cuatro horas o cinco horas que dices sí pero digo desde el punto de vista como Publisher como desarrollador es decir quiero invertir dinero en esto porque a lo mejor en uno de estos está el siguiente pelotazo sí 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 el Alien Selection a mí personalmente a mí me gustó un montón a mí sobre el gusto pero se ha pegado con la boca con las ventas y es el primer juego de Alien que dice realmente quiero hacer un juego de Alien sobre la película de Alien quiero entender yo he jugado muy poco he jugado muy poco pero lo que me decía la gente era por las dinámicas o sea que que el juego sí la idea era muy buena pero cómo se había llevado a cabo no ahí no puedo opinar no puedo opinar porque he jugado poquísimo que lo metan en VR que conste que son de los primeros juegos que eran compatibles con la Oculus tiene el parche para ser compatible con la Oculus yo creo que cambiaría mucho si se jugara de hecho no lo sabías que estaba ya para Oculus es verdad no tenía VR yo recuerdo que era unos es compatible con la Oculus se acaban del parche oficial ellos para poder hacerlo compatible con la Oculus eso me parece muy Javi voy a hacerte unas preguntillas así rápidas rápidas ¿cuál es tu autor favorito? de libros ¿de libros? madre mía tienes que elegir uno pero bueno puedes decir varios si no te decides por uno me quedaré con Pratchett me quedaré con Pratchett porque me ha traído muchas alegrías pero no sé es que soy muy picoteado de 40.000 cosas así que muchas veces me es muy difícil decirme ¿cuál es tu favorito y tal? y digo no sé está bien Pratchett se nota que somos todos de la misma de la misma y sangre entonces está preparado nos gusta bueno yo no lo he leído todavía pero me pediré aquí que alguno que tiene la colección yo los tengo ya te dejaré sí 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 héroe favorito Spiderman mira este ha sido Ragewin ¿qué? me iba a decir digo Ragewin Ragewin un poco cobarde para mi gusto pero ¿y villano favorito? ala pues no sé decirte la verdad no me viene uno a la cabeza que diga este es el fuerte porque claro lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido el Duende Verde pero claro viene casado con el anterior pero tampoco le tengo no sabría decirte oye ¿y un juego favorito de Nautilox? el difícil decir pero me quedo con yo personalmente me quedo con el segundo Uncharted Uncharted 2 Uncharted 2 pero fue realmente por el salto que yo cuando lo probé cuando jugué Uncharted 2 yo no había jugado narrativamente otro juego que fuera como ese y era valiente en el tema de no te voy a hacer las borrerías de meterte los los Quistar y Neves sino que realmente te metían juegos con cámaras y tal y realmente veías el juego espectacular y estabas tú controlando al al pavo algunos niveles sobre sobre raíles y tal pero me pareció suficientemente arriesgado como para decir hey el nuevo paradigma para hacer juegos narrativos de aventura es este y me vais a copiar hasta aburriros oye ¿y juego favorito de la NES? estoy totalmente de acuerdo vamos a la NES de la NES sabes que soy secreto ¿no? sí tenemos más puntos en común de los que pensaba sí pero bueno por eso te pregunto a la NES o sea a salvarlo ¿no? el lado es quien claro la NES la he jugado a posteriori pero puede que uno de mis favoritos que por lo menos me sorprendió más fue el primer Zelda como de probarlo y decir ostras esto se hizo en el 86 o el 87 y tiene una complejidad del juego que no la puedo comparar con los que tenía alrededor y largo o sea largo complejo y con dinamica innovador y si lo despejaba las paredes no 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 que eso que siempre puede decir lo que hicimos en el otro programa siempre puede decir algún juego de NES de Sega que salió en la NES claro el Asterbunet por eso la he dicho nuestro primer podcast fue dedicado a ello juegos de Sega que salieron en Nintendo juegos de Sega que salieron en Nintendo si si salieron los malos algunos vamos a darle la pregunta si nos traicionaron antes de tiempo hay unos cuantos hay unos cuantos si si bueno te preguntaba esto porque lógicamente hablaremos sobre la NES Mini que es la protagonista estas semanas y por eso le preguntaba a ver cual el Zelda 1 y precisamente el Zelda 1 está incluido en uno de los de los juegos de ha hecho un buen pack que si buena selección te consideras retro gamer ¿no? retro gamer si ligeramente ¿qué consolas tienes? ¿qué consolas no tengo? más fáciles del revés mira por ejemplo la Turrograph o la PIS no las tengo pero todo lo básico a la Sega Nintendo y tal sí que tengo piezas de todo mira la Famicom no la tengo y te las estoy viendo ahí igual de algún momento negociaremos negociaré contigo vale de acuerdo bueno chicos os parece que ¿tenéis alguna pregunta? perdonad eso es que no Víctor ¿tienes alguna pregunta para Javi? bueno pues te quedarás un ratito con nosotros en cualquier momento dime dime que no sé si a lo mejor Jaime querría hacerle alguna pregunta o algo está esperando para enterar es lo que dices un chaval de 15 años pues alucina con el Call of Duty y le vas a dar el Watchdog el primero y va a flipar y va a decir ostras que guay pero como estamos curtidos ya no nos sorprende sí sí no no exacto es lo que me pasa que yo como usuario como consumidor al final gasto más dinero en indies que en juegos de triple A pero ¿por qué? porque por lo menos primero por limitaciones de tiempo yo ya no le puedo echar 300 horas a un juego prefiero que oye este fin de semana esta semana quiero jugar algo si me dura 8 horas pero me gasto 5 euros 10 euros y sé que de esas 8 horas tengo la experiencia completa vale o si compro estos que son Infinix Runner o cualquier tipo de mecánica que es infinita y tal prefiero eso a pillarme un triple A de estos que los triples A no duran mucho más es que ese es el problema ya pero el triple A me cuesta de novedas 70 paos si lo quiero el día 1 ese es el problema y aunque los gráficos no acompañen esa pequeña historia que a lo mejor como decía el Virginia que es que dura no llega a las 3 horas ostras pero me he llevado algo he jugado a eso y me he llevado algo y me voy a acordar en cambio del otro será como bueno ya he jugado a lo que sea y a la caja yo soy más partidario de que duren aunque no tengan que estar alargados o sea yo prefiero que un juego dure pero porque dure de verdad y bueno no me importa parcelarlos o sea decir bueno pues si a lo mejor le puedo dedicar una hora al día o un par pues bueno o cuando pueda pero prefiero que me dure más que no de estar disfrutando y claro es como si te ves una serie yo no quiero una serie de 3 episodios yo quiero una serie de 28 o de 100 o de 200 pero bueno no me los voy a ver todos el primer día pues decía que los juegos que son un poco infinitos me gusta mucho la vertiente que para mi son los nuevos arcades si pillas un en el dungeon pillas el 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 cuesta que ha venido se va a borrar completamente de la de la memoria o el el Isaac o el este tipo de juegos que vale los puedes jugar todas las veces que quieras y siempre tienen justo el material para decir puedes jugar infinito pero te puedes ir desbloqueando pequeñas y el tema del grindeo de tener que volver a jugar y jugar y jugar y saber invitarte y eso tiene todas las horas de juego que quieras y los puedes seguir jugando y aunque narrativamente no tiene nada pero son un juego puro también si no lo que me hacen gracios es algunos que han pillado como una mezcla entre estos dos que es el procedural el procedural roguelike con o sea con narrativa que avanza según lo que vayas haciendo entonces claro es juegas y a lo mejor mueres vuelves a empezar pero desbloqueas cosas sigues jugando a lo mejor llegas más lejos porque lo que has desbloqueado te sirve ya vuelves a adiñar vuelves a empezar y así haces varias iteraciones hasta que te pasas el juego o incluso puedes aunque te lo pases sigues jugando porque a lo mejor quieres desbloquear tienes otra el mapa es nuevo porque es procedural y dices oh genial no me agurro no me agurro el mundo que estás echando mucho vicio últimamente y volví a retomar fue por ejemplo el roglet así y el roglet así es infinito no es infinito porque no lo es pero es un gustavo chicos se nos incorpora a Jaime Jaime del canal MSX buenos días hombre hola buenos días ¿cómo estamos? Javi has dicho hombre ¿por qué? no porque antes había estado hablando del MSX exacto Jaime hemos estado hablando de MSX y no estabas tú no estabas presente espero que hayáis hablado bien porque si no me voy a enfadar ha sido todo bonito sí sí casi romántico hombre tenemos nuestras misellas que son muy grandes pero también tenemos nuestras virtudes que también son igual de grandes o sea que ningún sistema hay perfecto Javi explicaba que empezó con el MSX entonces pues bueno bueno en realidad yo creo que empezó porque su padre tenía por ahí un MSX que es lo que hemos conversado hemos dicho justamente que se supone que era para él y al final lo usaba yo más pero exacto sí sí Jaime ya que empezaba estamos terminando ya la entrevista no sé si tenías guardado alguna pregunta para él o pasamos de tema no porque yo vengo de fiesta y vengo directo y coge ahí de mientras si quieres venía el copiloto ahí por eso no tengo lo siento pero no tengo ni tiempo para nada no te preocupes que le hemos hecho muchas pero yo no sé si hay algo que quiera comentar él pues me lo caigo yo ahora si quieres hacer algo específico no sé alguna cosa que te gustaría explicar y que no hayamos sacado el tema o ha sido extenso sí por eso digo que más o menos yo creo que hemos cubierto y nada que el libro lo tenéis disponible en 40.000 sitios que no es no es difícil de encontrar lo tenéis en tienda física lo tenéis en Amazon y los similares no sé si os comento proyectos futuros lo hemos estado terminando un poco le hemos ido tirando el hilo y al final lo ha terminado diciendo algo hay por ahí no pero lo gustoso no lo he dicho no lo he dicho no lo he dicho hay libro hay libro hay libro ha sido un poco tengo pero si te lo explico te tendría que matar bueno pues vamos a pasar al tema ya un poquito más retro tú quédate el tiempo que quieras quedarnos si puedes salir directamente no sé por dónde vas a salir porque te tenemos aquí yo no le dejo salir pero tiene sus compromisos y lo entiendo y lo mismo lo digo para Kike y Susa cuando te hay que machar nos avisáis y sin ningún problema por ello por ello os voy a dar primero el inicio de Gil Juego para que así quedeis un poco libre no estamos en el campo es Kike que se le meten los perros por el micrófono ¿me gusta mi perro? pero nosotros estamos en el campo que me gustaría Kike o Susa ¿quién quiere empezar con su juego? vamos a hablar para el que no lo sepa de alguno de los títulos que más nos gustan del pack que incluye la no sé cómo llamarle ya la la mini Nes Classic 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 me gusta mucho el LinkedIn que veo medio asomándose arriba de la estantería está súper aquí a ver te observa no no no